Esta noticia que habla de que Moncloa se escuda en un fallido precedente con Ayuso para no declarar la emergencia. Atención, dice la noticia que el Gobierno se pone en movimiento tras seis días de inacción en la catástrofe natural de Valencia. Dice, el baño de realidad de Paiporta ha expoliado las consecuencias de las administraciones y ha servido para que el Ejecutivo constituyera este lunes los cinco grupos de trabajo que solicitó el presidente de la Generalidad de Valenciana. Cinco grupos que lo solicitó hace seis días y no lo han hecho. Fuentes fundamentales consultadas descartan tajantemente que el Gobierno de Sánchez vaya a asumir el mando del operativo de seguridad declarando el estado de emergencia de la región tal y como ha pedido el presidente PP, Alberto Nuñoz Feijó. Una declaración que suplitaría a Carlos Mazón como director de la emergencia. El ministro del Interior, Fernando Galén de Malasca, fue explícito este lunes en una entrevista en Televisión Española. Pero al parecer, según fuentes de Moncloa, es prueba del compromiso del Gobierno y además se están escudando en un intento fallido cuyo precisamente lo tenemos con Ayuso. ¿Usted por qué cree que no declara el estado de emergencia? Vígalo claramente. Pues muy sencillo. Primero porque Sánchez cree que tiene una oportunidad política para derrotar a un rival político, le da igual a las víctimas humanas. Y segundo, porque esto es lo más parecido a los MAPES. Son todos tontos y no, aquí una panda de muñecos que no saben ni a qué están ni a qué juegan. No saben nada, pero ni sabéis nada vosotros políticos, ni sabéis nada todos los que tenéis por debajo de la administración. No sabéis nada ninguno. O sea, esto es la demostración palpable de que nos habéis metido en un sistema que ha hecho crack, quebrado por todos los sitios. Ya no solo a nivel político. A todos los que ponéis a dedo, que no son políticos, están haciendo aguas por todos los lados, porque no saben de nada. A los que ponéis y los que enchufáis a dedo en la administración, que además les tenéis como funcionarios. Pero ¿qué es eso? Y voy a ser hoy duro con todo el mundo porque es así. ¿Qué es eso de que el teniente general de la UME salga diciendo que es que no me dan permiso? Oiga, usted en cuanto le dan permiso, lo que tiene que hacer es ir a observar y si necesita más, lo pide que se lo van a dar desde el gobierno central. ¿Pero qué les está contando a la gente? Usted, mazón, a todos los que tiene usted debajo, empezando por esa innoble que dijo que aquí no fuera ninguna familia a ver cadáveres, por lo menos, o sea, les tiene que echar, pero ya, váyanse ya. ¿Qué pasa? Que si se van todos los que son unos inútiles, no hay nadie al mando. Pero es que ustedes son unos inútiles estando al mando.